Nos vamos a los pequeños sarditos de aquí de la Vista de Vargas hasta el barrio de la Viña y nos vamos a traer nos vamos a traer un poquito de esos tanguillitos de allí, de Cádiz, Cádiz y le vamos a hacer un pequeño amenazgo a nuestro santo Romano y a ese arte candidato ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vamos a la Viña! ¡Ahora no vaya a tener que ayudar cantándome de escribido! ¡Ale! ¡Viva! ¡Vamos a la Vista de Vargas con Tango! ¡Ale! ¡Va a la Vista! ¡Estamos a la Vista! ¡Hasta! Y a la plaza de abajo de esta gran población Y en sala de un caminuto hacerle una renovación Ay, madre, hacerle una misera de gris canes de colores Y un texto de raso verde, a nuestro rojo este hombre Al suelo ponés la alfombra y acá la saca ojo Tu sombrero de repito, que su levita, que su mamá ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Toma, que toma, que toma Mira qué fácil, eso es el primero de Flavisco Cuando vayas a la escuela de Flavisco y el primero, nada más que entrar Le dices, toma, que toma, que toma Pues es súper fácil, dos y nada, dos y nada Vamos a intentar, toma, que toma, que toma, vale Un, dos y tres ¡Ahora! Toma, que toma, que toma Más fuerte, más fuerte A un velatorio está del carajo, pero está por la venta de barca, por favor Es de vacaciones, la venta Vamos a hablar con los barcos, poniendo un internet que podáis Y a otra vez Vamos, ya vamos a hablar de aquí ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Toma, que toma, que toma! ¡Eso es! Y al cobrado de la renta le ponen un palabrallo Y unos zapatos gorila porque me duele mucho los callos Y unos zapatos gorila porque me duele mucho los callos ¿Cómo es? Eso es ¿Cómo es? Y a la venta pone quietos al pico adiós Esta gran cazuela que tiene más de 500 años La doy en mi duro y es casi demable Que esta gran cazuela tenía un mérito bastante grande La cazuela que aquí le presento tiene una sustancia que nadie conoce Fabricada aquí en Iratidonia en el año 40 del siglo XIV La vacía de un viejo en su orgullo que era el polero de la alta edad Se lavaba los pielos domingo y al luego los lunes hacía movea Se lavaba los pielos domingo y al luego los lunes hacía movea un brillo y algo que ponemos un rojo pa' gente más elegante a todos los que desean sobre los de copa y guantes y a todos los de la reina le ponemos para la radio y unos zapatos moridas porque le duelen mucho los gallos y unos zapatos moridas porque le duelen mucho los gallos y se diga y se diga que bien un huevo en troncador que bueno